Bueno, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a contar la historia de la vez que me discriminaron. Pero para empezar, quiero leer qué es discriminar, para estar seguro y que no estoy diciendo mulas. Según Google, discriminar es dar un trato diferente a personas que merecían recibir el mismo trato que otras de su género o que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros sin más motivo que la diferencia de raza, sexo, ideas, religión, etc. Entonces, discriminar es hacer de menos o tratar diferente a alguien solo por cómo se mira. Y a mí me pasó eso. Entonces, empecemos. Como ya saben o si no saben, hace unos meses estuve grabando un cortometraje que era para la universidad, mi tesis. Y pues me fue muy bien, ya pronto lo van a poder ver. Pero para esas grabaciones yo alquilé un lente, un lente de cámara especial. Y pues todo bien, me lo alquilaron y no sé qué. Y el día que había que ir a devolver el lente, quedé con esta persona de juntarnos en una gasolinera cerca de mi casa. Y pues como yo no quería ir, solo le dije a mi hermana que me acompañara. Y pues fuimos. Íbamos en camino y estábamos súper cerca de la gasolinera, tal vez a unos dos minutos de llegar. Y del otro lado de la carretera había un lugar para dar vuelta a Nú. Y yo vi a una patrulla ahí dando la vuelta. Y pues la verdad que sí la vi, pero no me importó. Llegamos a la gasolinera. Me estaba parqueando. Y sin mentiras, 30 segundos después de que yo me puse a parquear, llega esta patrulla. La misma que yo vi, entra a la gasolinera y se parquean a la par de mí. Y no me van a creer, pero les juro que cuando yo vi a la patrulla parquearse, le dije a mi hermana. ¿Qué querés de la tienda, de la gasolinera? Me voy a bajar ahorita, que no sé qué. Yo quería irme porque no sé, yo presentí que ellos venían conmigo. O sea, la policía venía conmigo. Y no es como que yo estuviera haciendo nada malo, ¿me entienden? Yo estaba dejando un lente de la grabación. Pero no sé, uno a veces tiene presentimiento. Supongo que les pasa a ustedes también, ¿no? La cosa es que estaba justo yo bajándome cuando miro a la policía a venir conmigo. Y eran dos, dos, ¿cómo les digo? Dos cerotes. Dos jóvenes. Y me dijeron que a dónde iba, que no sé qué, que me tenían que revisar el carro. Y que no sé qué, la licencia. Y yo como preguntando, ¿verdad? A ellos, a los policías. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo de malo? Estoy parqueado en una gasolinera porque me están deteniendo por hacer nada, por estar parqueado. Y ellos no me respondieron de inmediato, sino que me evadían mi pregunta diciéndome que iban a revisar el carro. Y que quién era la persona que venía conmigo. Y no sé, entonces yo a veces mi hermana. Y me obligaron a enseñarles mi vietera. O sea, los hijos de la chingá me hicieron sacar mi vietera, abrirla y enseñarles qué tenía adentro. Supongo que esto lo hacen porque ahí puedes llevar drogas, ¿me entienden? O sea, lo digo entre comillas porque yo más creo que querían que les enseñara cuánto dinero traía. Lo bueno es que yo no llevaba ni un quetzal ese día. Entonces, pues nada, no me dijeron nada y mi vietera estaba sin drogas. De ahí revisaron todo el carro. El baúl, el sillón de atrás y no sé qué. Y iba a decirme, ¿y qué? ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué no sé qué? Y yo diciéndole, vengo a dejar este lente. Y para todo esto, la persona que yo le tenía que dar el lente ya había llegado. Y cabal me escribió, ya llegué y ya te vi con los polis. Entonces, los polis van a chingar que no sé qué y que lo vamos a revisar. Y yo les seguía preguntando a los policías por qué me detuvieron, qué hice de mal. O sea, para saber, pues, aunque sea, ya sé qué hice mal para no hacerlo otra vez y que no me vuelvan a parar. Me dijeron muchas cosas diferentes. Primero me dijeron que alguien los había llamado. Como que alguien de la gasolinera me vio y llamó a la policía. Y yo les dije, ¿qué? Pero si me acabo, ustedes vinieron 10 segundos después que me parqué. Entonces, el poli como que vio que yo le caché su mentira y me cambió la historia. Me dijo, no, la verdad es que por las cámaras. Y yo buscando las cámaras. Y yo, poli, ¿qué cámaras? Aquí no hay cámaras. Y el poli, no, la verdad es que el poli ya no sabía ni qué decirme. Y al final me dijo esto. Y lo voy a decir exactamente como él lo dijo. La verdad es que es por las apariencias. Eso me dijo ese hijo. Y no me importan los policías. O sea, todos ellos son... La mayoría, lastimosamente, aquí en Guatemala son malos. Su sueldo es tan malo que no les queda de otra que robar. Yo, la verdad, personalmente, sí le tengo más miedo a los policías que a los ladrones. Me han robado más veces los policías que los ladrones. Y ese día yo iba con una camisa de estas como hippies. Aquí va a ver una foto. Y llevaba el pelo suelto y barba y no sé qué. Entonces, sí, me miro como que soy bien hippie. Y como que me gustan las drogas. Pero no me gustan tanto así. No pues, o sea, yo no cargo drogas en el carro. Yo no vendo. No soy una persona que esté involucrado en ese mundo, ¿me entienden? Pero es una mierda porque ellos solo me pararon por mi apariencia. Y eso es discriminar. O sea, ellos me están dando un trato diferente. Me revisan el carro. Me obligan a abrir mi billetera. No creo que a todas las personas las obliguen a abrir su billetera, ¿me entienden? Lo que sí es cierto es que esta experiencia me sirvió. O sea, yo intento ver todas las cosas que me pasan de una manera positiva. Nunca me había sentido así. Como discriminado. Como vulnerable por cómo me miro. Y ahora ya entiendo a todas las personas que les pasa, ¿me entienden? Vivimos en un país donde es muy común la discriminación. Tanto a las personas indígenas, a las personas de raza negra. Entonces, sí es un país en general que discrimina a muchos, a todos, pues. Pero nunca me había pasado a mí. Y entonces, que me pasara me ayudó a comprender más a las personas que les pasa a diario. Cuídense de los policías. Me da mucha tristeza que aquí así funcione y no hay otra opción. O sea, así va a seguir funcionando hasta el día que nos muramos. La policía es peor que los ladrones. Si hay algún policía viéndome, hola, no es mi intención insultar su profesión. Pero lastimosamente yo he tenido varias experiencias en donde los policías me dan más miedo que confianza. Donde me intentan sacar dinero en lugar de ayudarme. Y en esta ocasión yo tenía todo en orden. Entonces no me sacaron dinero. Yo fui a dejarle lente a mi amigo y ya se fue. Y los policías se fueron. Pero cosas locas que pasan en Guatemala. Entonces, pues nada. Ese fue el video de hoy. Mi historia de cómo me discriminaron. Mi intención con este video no es hacerme la víctima ni nada así. Solo contarles que esto pasa. Ustedes ya saben, pero... Igual Guatemala es un país súper bonito. Este video tampoco es con la intención de decir que vivimos en un país malo. Porque no, no es cierto. O sea, el país es bonito. Solo es la gente la que lo hace feo. Como ya saben, estoy haciendo videos todos los días. Entonces nos vemos el día de mañana en un video nuevo. Amor y paz. Adiós. Cuídense de los polis. Polis, si me están viendo, sean buenos. Adiós. Respond. Lo pónt. Me está viendo. Estás viendo.